Esta es la Escuela de Músicas Colombianas de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Esta es la única escuela que inicia con esta línea de trabajo de músicas colombianas en cuerdas pulsadas y pitos y tambores. Ha sido muy positivo, ha sido bienvenida a la escuela en el sector. He entendido que la gente es muy activa, las mamás y los papás son muy comprometidos con sus hijos. Me parece que es un espacio muy enriquecedor para los jóvenes, que les abre muchas oportunidades, los proyecta a otros espacios y a otras cosas y no están por ahí haciendo cosas que no deben de hacer. Tenemos que llegar a sus acuerdos. Listo. La parte C, son los cortes. Sol. Listo. Hacen. Pararán, sol. Luego paso a sol. Tarán, tarán, sol. Luego... Entre todos aprendemos, por ejemplo, que si vamos corriendo al metro, vamos cogidos de la tarde y hay una fila enorme, nos toca esperar a hacer la fila hasta que podamos comprar el tiquete para entrar. Y que la música nos enseña lo mismo. Nos dice, en algún momento tocas, en otro tienes que esperar, en otros hay que servirle al otro y enseñarle al otro lo que sé. Entonces vamos entendiendo socialmente qué rol estamos cumpliendo nosotros. Ay, no, es una alegría muy grande uno verlos ahí tocando y ver que es algo tan bonito, porque la música une, entonces es una experiencia muy bonita, ¿no? Se siente extasiado verlos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!